Hemos visto hasta ahora muchas teorías de esta gran película de Frozen, una aventura con mucho hielo que marcó infancia a muchos y otros lo consideran como la mejor de Disney, pero la teoría que vamos a ver ahora es una de las más tristes que para mi es creíble de todas las que se han creado. Ahora hablaremos de uno de los personajes menos interesantes para nosotros, pero muy importante en la película, Kristoff, si este personaje que es la competencia del príncipe Hans, bueno eso no es cierto, pero es quien ayuda siempre a Anna a resolver el problema de Aran del congelado, aunque el principio fue muy duro para él, en fin, lo que tenemos que hablar de él no es su protagonismo, sino de su infancia, como podemos apreciar en la película, éste aparece como un niño al principio, recolectando hielo en pocas proporciones con su mejor amigo llamado Sven, pero nunca te preguntaste ¿Quiénes o qué les pasó a los padres de Kristoff? Pues eso resolveremos ahora, según la teoría los padres de Kristoff vivían en unas condiciones no muy buenas, por esa razón su madre y su padre trabajaban con el hielo, pero un día tuvieron un accidente, y en el lago congelado que aparece en la película murieron, desde entonces su acompañante ha sido Sven y ha vivido solo con los demás recolectores de hielo, que no le daban importancia, y esto se ve muy claro en la primera canción de la película, Kristoff actúa por su propia voluntad y nadie ve el peligro en el que él está, la cual es el lago congelado donde murieron sus padres, luego Kristoff los abandona y se va con los trolls o las criaturas mágicas que lo adoptan según la película, y podemos confirmarlo esto cuando Kristoff lleva a Ana con ellos y les dice que ellos son como su familia. Todo esto ya tenido en mente, hace que la última escena de la película se vuelva muy triste, imagínalo, Kristoff regresa con Ana porque no quiere que otro ser querido, en este caso Ana no muera congelado como sus padres, la cual no fue así, pero estuvo a punto de hacerse realidad. En fin dime lo que opinas en la caja de comentarios, regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.